De ti, de corazón me murió, moriéndolo a ti Por mis buenos sueños, por un modelo que no existía Y el sueño, el sueño, el sueño, el sueño Y el sueño, el sueño, el sueño, el sueño No solo contigo, pero el que hace en ti, hace en ti que alcanza la vida Y mi amor, de corazón, el que hace en ti, hace en ti que alcanza la vida No solo contigo, pero... No solo contigo, pero todos contigo, pero el que hace en ti, hace en ti, hace en ti que alcanza la vida Y después de frente, nunca sentí el calentín en mi boca y corazón Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir Pero para ti, para ti, para ti, para ti corazón Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir Pero para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir Pero para ti, para ti, para ti, para ti Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir Nunca sentí, nunca vivir, tan solo cumplir